En los últimos días hemos sido testigos de la eficacia de nuestra acción sindical. Sin ir más lejos, el pasado 17 de abril se firmaba un acuerdo en Banco Marenostrum que impedía la pretensión de la empresa de extinguir de manera forzosa 650 puestos de trabajo. Pero la negociación colectiva o las movilizaciones no son las únicas formas de desarrollar nuestra acción sindical. La inversión socialmente responsable se ha configurado como una herramienta fundamental de acción sindical. Desde Comisiones Obreras partimos de la concepción de la empresa como algo distinto de un mecanismo de producción de beneficios para su propietario. Una empresa es algo que vertebra a la sociedad, crea empleo, nutre de servicios a una comunidad, genera demanda a los proveedores y, por tanto, es una pieza básica en la organización social. La inversión socialmente responsable es una herramienta fundamental para que las empresas cumplan con su función social. Las organizaciones que trabajan en materia de RSE, tanto nacionales como internacionales, destacan que la única inversión socialmente responsable en España la realizan los fondos de pensiones de empleo, que gestionan el dinero de los planes de pensiones de los trabajadores y trabajadoras y están controlados por una comisión en la que están representados tanto empresa como trabajadores. Con el dinero de los trabajadores, influir y utilizarlo como una herramienta adicional de acción sindical para obtener la rentabilidad adecuada, pero al mismo tiempo erradicar malas prácticas y exigir buenas prácticas a aquellos en los que estamos invirtiendo. Los criterios de inversión socialmente responsable, sociales, medioambientales y de buen gobierno son las tres patas, donde nosotros nos centramos mucho más en lo que menos le importa a todo el mundo, que son la S, sociales, porque los de buen gobierno están muy desarrollados. Los medioambientales empiezan a tener desarrollo, más de marketing muchas veces que otras cosas, pero empiezan a tenerlo. Pero de los sociales se olvidan mucho. Y el papel del sindicato es que los sociales tengan un peso mayor. En este marco de reforma laboral y de ajuste de salarios y retribuciones, si hablamos del lado fiscal, el sector financiero, en el periodo 2003-2008, en España, tributó a un tipo efectivo medio de en torno al 15%, pese a haber obtenido 117.000 millones de euros de beneficios. Es decir, el tipo medio efectivo del sector financiero en España fue inferior al tipo medio efectivo de los ciudadanos españoles. Fijaos si hay campo para hacer inversión socialmente responsable, para ejercer influencia más allá que desde el ámbito tradicional del sindicato de actuación en comité de empresa, en secciones sindicales, en la actuación cotidiana de negociación colectiva. Ese es el eje, la negociación colectiva. Pero esta es una herramienta de actuación sindical que no nos podemos permitir el lujo de despreciar. Tenemos que utilizar herramientas, adaptarnos a la realidad y utilizar los resortes que tenemos para mejorar el mundo en que vivimos también. Muchas gracias. En un mundo ideal, las empresas revertirían parte de sus beneficios en la sociedad y los gobiernos no se atreverían a jugar con la educación y la sanidad. Lamentablemente vivimos al otro lado del espejo y afortunadamente no nos conformamos. Participa en las manifestaciones del 29 de abril porque salvar lo que es nuestro también es nuestra responsabilidad.